¡Aplausos! 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 Reco, pero es que yo quería mostrar este traque de estilo porque este es un smoking de mujer, ¿no? Sí, es un smoking, sí. ¿Esto es el último grito? Bueno, la verdad es que a mí me gusta siempre diseñar algunos modelos para mí y este precisamente es uno de ellos. No sé si realmente se lleva ahora o es moda, pero creo que vienen muchas las chaquetas. ¿Podrías lucir todas las modelos para ponernos? Pero que yo no soy modelo. Pero van a verlo, tómate. ¡Aplausos! ¡Ya lo vemos!